Hola Manuel, buenas tardes. Jornada, final de la jornada, la decimosegunda del torneo Apertura Senior Más 45, Comuna de San Roque, predio Club de Amigos. Aquí estamos con Omar Acosta, número 2, Baluarte de San Nicolás, quien acaba de bajar al puntero, San Nicolás 1, con gol de Gastón Bobar. Abu 0, San Nicolás se trepa a la punta, atrás a un punto de San Lorenzo y de Los Bichos. Estamos con Omar Acosta, Omar Acosta, partido duro con los Abu. Hola, ¿cómo estás? Sí, la verdad durísimo, un partido muy difícil, se nos hizo muy difícil porque nos expulsaron el primer tiempo de jugador y se nos lesionó otro, terminamos con 9, tuvimos que meter toda la actitud que tiene siempre San Nicolás para quedarnos con el resultado. Es cierto, un partido muy disputado, es cierto, con dos hombres menos, no descartemos los méritos de un rival muy difícil, Osabu, no por nada estarán allá arriba también, pero bueno, falta ahora la próxima fecha, creo que le toca con Piratas, última fecha, San Nicolás tiene en este momento 19 puntos, el puntero 22, están ahí a tres puntos, o sea que todo se va a definir el sábado que viene para las distintas zonas. Omar, ¿tu reflexión? Sí, sí, la verdad queda un partido, todos los partidos han sido difíciles, hay que respetar a los Abu que la verdad que han hecho una campaña importantísima, realmente no le ganamos a cualquiera, le ganamos a un gran rival, de mucho respeto, juegan muy bien, y bueno, nosotros tuvimos mucha actitud y lo pudimos sacar adelante, y bueno, ahora vamos por el equipo que nos queda, un partido con Piratas, y bueno, esperemos sacar un buen resultado y meternos en la pelea. Obviamente, si bien el puntaje bajo de Piratas, nunca hay que subestimarlo, porque hoy también rescató un empate de Piratas, con uno fuerte y muy meritorio, ¿no es cierto?, y con los justos jugadores, porque tiene mucha gente lesionada. Bueno, Omar, felicitaciones por el triunfo, nos veremos en la próxima fecha, y bueno, que sea lo mejor para San Nicolás, para todos los equipos y para la Liga. Sí, la verdad que sí, espero que esto termine muy bien, el campeonato está re lindo, está bueno que lleguemos todos juntos, y que se defina cuando se tenga que definir, que gane y que mejor haga las cosas, y sobre todo esto, que termine en paz, y que ya te digo, que sea campeón y que tenga que ser, pero que todo el torneo termine bien, que no se arruine, porque esto siempre tiene que estar. Exactamente. Muchas gracias, y bueno, nos estamos viendo. Muy bien, muy amable por tu palabra, felicidades Omar, y saludo a la gente de San Nicolás. Muchas gracias.